Ya me voy Rumo al norte Dejo novio a mis calles Mi gente, mi México Ay, 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 ay Algún día yo volveré Ay, 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 ay Te prometo mi amor No lloraré Mientras camino El desierto y la luna Se vienen conmigo No, yo no sé Dónde va el tren Te lo juro, mi amor Por ti volveré No sé si comeré Ni dónde dormiré Pero con tu recuerdo en el frío Me cubriré Créeme amor Se necesita valor Y no creo que el desierto Y la luna Me den tu amor Ay, 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 ay Algún día yo volveré Ay, 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 ay Te prometo mi amor Te prometo mi amor No lloraré Mientras camino El desierto y la luna Se vienen conmigo No, no, no sé Dónde va el tren Te lo juro, mi amor Por ti volveré No, 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 no No lloraré Mientras camino El desierto y la luna Se vienen conmigo No, yo no sé Dónde va el tren Te lo juro, mi amor Por ti volveré 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 Gracias por ver el video.